Hola chicas, bienvenidas al canal otro día más, a ver, que es que hemos dejado la radio puesta para que no me salte el copyright. Pues nada, hemos venido a por agua, que ya no nos quedaba agua, y hasta yo estoy aquí en el coche con el chiquitín, como veis mi voz. Por lo menos hoy tengo ya voz, ayer estuve prácticamente todo el día casi sin voz, y bueno, la he recuperado algo. Como ya os dije, me mandó la médica antibiótico y unas pastillas como para los mocos, pero ayer fue horroroso. Ya a última hora de la tarde me puse ya sin voz, tenía toda la garganta llena de mocos, me costaba mucho trabajo respirar. Fatah, fatah, fatah. Y hasta no cené nada porque no podía tirar de mi cuerpo, ni tenía casi hambre. Me acosté temprano, me tomé mi buprofeno para acostarme, y me esté viva por un, y la verdad que me ha caído súper bien. Me desperté a la una cuando el chiquitín se despertó para comer. Y ya está. Y la verdad que ya podía respirar mejor y eso. Tengo ronquera porque es que es normal. Tengo la garganta tocada y ya está. Me quedan dos pastillas del antibiótico que me tomaré ahora un mediodía una. y ya mañana termino el antibiótico, que eran tres días, y ya está. Y hoy hemos subido por agua porque es que no nos quedaba nada. También tengo que ir a hacer la compra, pero hoy ya creo que no me va a dar tiempo. Como no sé a qué me vaya después de comer, que igual me voy después de comer y la hago la compra. Porque antes me dijo esta mañana, dice, ¿quieres que bajemos a Granada? Digo, vamos a esperarnos un día más. Que yo me recupere algo más. Y a ver cómo pasó el día. Que por la mañana, la verdad que todos los días me estoy levantando muy activa y con ganas de hacer cosas y todo. Pero luego, conforme va pasando el día, me va dando el bajonazo. Y ya está. Y vamos a ver cómo he hecho hoy el día. Y ya mañana, si estoy mejor, pues iremos a Granada. Que es que tampoco quiero dejarlo mucho, porque como son las rebajas ahora, quería mirarle ropillar a los niños. A ver, Ángel, poca cosa le voy a... A ver, le tengo que comprar pijama y bodys, que eso me da igual que estén de rebaja, que no. Porque ya la talla de 0 a 3 meses le queda... Que no. Ya le tengo que comprar de 3 a 6 meses. Y le tengo que comprar por lo menos un paquete más de pijama. Y bodys, por lo menos dos paquetes de bodys le tengo que echar. Porque es que ya le quedan todos chicos. Y ese ropillar no en sí, no le quiero carga de rebaja, porque como crece tan rápido y me tiene tan despistas con las tallas, pues no quiero echar mucho. Pero para más allá sí me gustaría mirarle cosillas. Y eso, el contrimar lo deje, pues más agotar. Están las tallas y las ropas y todo. Y eso que en primar no sé si habrá mucha rebaja o no. Pero en la estica, donde me gusta cogerle cosillas, pues sí hay rebajas. Pero claro, como lo deje mucho, va a estar casi todo agotado. Porque por la web he intentado ya pedir para ya el primer día antes de eso. Y ya estaba todo agotado por la web. Así que ya está. Un poco más. Que eso que si luego a la tarde y después de comer vamos a... Voy a hacer la compra, pues luego la grabo. Y ya está. Vamos a ver. Este está aquí, que sí que no. El niño esta noche, a mitad de la noche, ha empezado a chichosear. Y estábamos lloricón esta mañana. Le hemos dado piretas porque... Yo creo que lo está cogiendo a él también. Esperemos que a él se quede en poca cosa. Porque vaya, nosotros dos nos hemos puesto... Fatá, fatá, eh. Qué cosa más mala. En fin. De a estas chicas que luego os sigo contando. Bueno, chicas, pues ahora acabo de llegar de hacer la compra ahora mismo. Que son casi las cuatro de la tarde. Y esta semana ha sido chica, chica la compra. Primero, porque no hemos gastado casi nada. Porque entre que estamos malos no estamos comiendo casi nada. Y no sé. Y como no estoy bien del tono, tengo... Pues no estoy inspirada en comprar hoy cosas. Así que he comprado justamente lo que me hacía falta. Pero se me han olvidado las platas. No sé cómo se me han olvidado, pero se me han olvidado comprar platas. En fin. He echado un pan de perritos. Napolitana, de hecho, de chocolate. Los bollillos hechos de chocolate. Están malos, ¿verdad? Nada más chocolate. Dos tabletas de chocolate. Salchichas. Balsas de estas de 10 litros, que están en 40. Que yo estas las utilizo para echar el plástico. Yo reciclo todo el plástico. Y cuando no tengo balsas así, de tiendas ni nada. Pues las echo aquí en estas, que son chiquitillas. Chorizo, que no me quedaba nada. Y pasar con un cocido o algo. O sea, un potaje. Almejas. Y vas a pasar. Que se las echo a la ensalada. Y tampoco me quedaba nada. Cebolla. Una valla de cuatro. Que ya, pues, ya no quedan cebollas. De las que tenía mi padre, pues no quedan. He echado el tarro este de garbanzos de estos cocidos. Bio. Porque tenía un cupón gratis. Lo tenía gratis. Y digo, bueno, pues lo he hecho. Yo no me gustan estos garbanzos. Ni la bichuela ni nada. Pero se las daré a mi madre, que ella sí las gasta. Y como era gratis, digo, pues no lo voy a dejar perder. Además, se me cumplía hoy. Edulcorante. Ajo. Tres cabezas de ajo. Gambas de estas pequeñas peladas para los arroces. Hoy estaba... Esta semana es la semana de Toe y Equile. Y estaban las gambas estas. Que traen un kilo y estaban a ocho euros y algo. Y digo, bueno, pues las voy a estar... Porque no me quedan gambas yo tampoco. Mulos de estos jaboncitos de pollo. Que yo voy a mucho sin hacer. Y yogur de trozos. Eso es muy bien. Lo que os digo, que yo... A ver, ya que va pasando el día. Me entran los bajanazos otra vez. No lo sé. Voy a poner aquí. Hasta el hueco. Papel higiénico. Quería ver estas servilletas. Que estaban esta semana a 99 céntimos. Da igual que estuviera a 99, que a su precio. Que me hacían falta. Pero estaban agotas. Mira, ya estoy otra vez ahogándome. Rollo de este de cocina multiuso. Que la otra semana compré el de cuatro rollos. Y en una semana me lo he ventilado. A mí ese no me sirve con nada. Este me dura a mí un mes o más. Pero bueno, lo compré porque estaba en oferta. Nueces al natural. Esto creo que es medio kilo, ¿no? No, que va. 200 gramos. Medio kilo. Zumo de piña. De estos sin azúcar. Pastillas de escándal al humbre. Que esta semana sí había. Vinagre de limpieza. Para las lavadoras. Y lejía de ropa blanca. Pues para eso. Porque no en todas las lavadoras. Pero sí. Una cada dos o tres lavadoras de las toallas. Como las tengo blancas me gusta echarle lejía. En todas las le he hecho percarbonato. Es el del Mercadona. Pero de vez en cuando pues le pongo un lavado con lejía de esta. Y ya me queda quizá para una nada más. Total esta semana 49,12. 49,12. Se me han olvidado los platanos. Me he acordado cuando estaba ya llevado un ratillo conduciendo. Y yo digo, bueno ya está. Ya los compraré aquí en cualquier tiendecilla y ya está. Y ya está chica. Voy a ver si coloco la compra. Y si tengo ganas me subiré al ordenador y lo editaré. No sé si os voy a grabar más nada. Porque creo que ya me va a entrar la flojera otra vez hoy. Y ya está. Así que probablemente esto sea lo último que veáis. Y ya está. Este vídeo se va a quedar súper corto. Pero creo que no voy a tener ganas de grabar más nada ya hoy. Y como mañana quiero que tengáis este vídeo en el canal. Pues ya está. Se queda aquí y ya está. Aunque sea 10 o 12 minutos lo que dure. Pero bueno. Que lo he dicho. Que tengáis buen fin de semana. Que lo disfrutéis mucho. Que descanséis muchísimo. Y que nada. Que muchas gracias por seguir aquí conmigo. Que me dejéis un like si os gustó el vídeo. Y nada. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Y adiós.